Un abrazo al querido negro. Le voy a saludar a... Tanto saludos, lo saludo a Dante, que ha venido. ¿Cómo estás, Dante? Buen día. Hola, Lagarto. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día a todos. ¿Cómo andas? Muy bien, Lagarto. ¿Todo bien? Preparándonos para hacer una receta rica y bien calentita para un día como el de hoy, que está frío, frío. Bueno, vos sabés que la familia Hades, para familia Hades, el alimento a base de semillas que está pensado para toda la familia, es su estrella. Aquel que esté buscando alternativas ricas, nutritivas e innovadoras, además de sus clásicas propuestas, se suma la deliciosa línea de almendras que la podés disfrutar solo o combinada en cualquier momento. En cualquier momento del día. Hades con nuevos sabores y el valor nutricional de las semillas. Como, por ejemplo, yo suelo desayunar a veces con Gustavo Trombeta. Ah, no me digas. Sí, desayunamos acá y él se toma uno de estos entero. ¿En serio? Sí, entero, entero. Con razón. Yo me cargo de 10 vitaminas y puedo durante todo el día hacer notas comerciales, reportajes y listo. Con razón, está tan grandota y no para de crecer, Lagarto. No, claro. Exactamente. Bueno. Cada vez más grandota. Hoy vamos a preparar, Lagarto, una lasaña de berenjenas. Sí, lasaña de berenjenas. Entonces, muy interesante para un día calentito, vegetariana, lasaña de berenjenas, terminada con una especie de, sería de lactonesa. 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 De soja, pero bueno, en este caso no estamos hablando de leche, así que sería como una salsa de soja, podríamos decir. Así que va a quedar muy interesante. Bueno, bárbaro, venimos en un ratito. Cuando ustedes lo hacen. Para ver cómo sale nuestra receta de hoy. ¿Me podés guardar alguno de estos? ¿Cuál? El de manzana no tomé los otros días. Sí. Ah, este me gustaría. ¿Cuál es ese? Jugo de frutas tropicales. Ah, el de kiwi. Bien, tiene 10 vitaminas y zinc. ¿Cómo no? Pónemelo un poquito en la heladera, así lo tomo en el corte. Ya mismo. Para bajar las medias lunas que nos mandaron de arriba al corte. Está muy bien. Está todo planeado. Está todo planeado. Bueno. Lo voy a ver adelante cómo andamos con nuestra receta. Ahora es el momento de incorporar la familia Hades en nuestra dieta alimenticia. Este es un alimento a base de semillas que está pensado para todo aquel que esté buscando alternativas ricas, nutritivas e innovadoras. Muy bien, muy bien. Excelente dato. Bueno, mirá, fíjate, ya hice previamente a esta capa de berenjena que podés ver acá. Había agregado una capa de berenjena, otra de zapallitos, la salsa de tomate y ahora estoy repitiendo. La repitiendo. Las berenjenas, en este caso, vamos a completar acá con las fetas de berenjena que fíjate que no están cocinadas. Ah, no están cocinadas. Yo pensé que estaban blanqueadas. Lo que hice, Lagarto, ¿sabés qué? Es agarrar y ponerle un poco de sal como para que pierdan un poco el líquido. Porque si no, que va a pasar todo el líquido y la berenjena va a salir a la bandeja y esto va a quedar muy hervido. Claro. Entonces hay que retirarle un poco de líquido. Para eso le agregué sal y después las presioné para que queden así como deshidratadas, como puede ver. Tapa de berenjenas, no le vamos a agregar más sal porque las berenjenas, más allá de que se las pueda lavar una vez que quedaron saladas, siguen, permanecen saladas. Así que hay que agregar una cantidad equilibrada de sal. Voy a acomodar acá todos los zapallitos. Después le voy a poner salsa de tomates arriba, Lagarto, y lo voy a llevar al horno para que se vayan cocinando por lo menos una hora. Así se evapora gran parte del líquido de los vegetales y se concentra el sabor. Muchos vegetales le pueden poner zucchini también si quieren. Claro, va a atacar muy bien el zucchini. Si le quieren poner espinaca, le pueden poner hasta papas o batatas si quisieran. Es una opción de la familia, de los gustos que tengan y de los ingredientes que hayan en la heladera también. Zapallitos y ahora mirá, más salsa de tomates y después ya lo llevamos al horno para que se cocine un buen rato, que todo esto tome todos los sabores y va a quedar realmente deliciosa esta lasaña que estamos haciendo con berenjenas, zapallitos y otros vegetales más. Bueno, vengo en un ratito, Dante. Cuando vos tengas ganas, veniste. Esperame, esperame. Yo te espero. Bueno, ya vengo, ya vengo. Qué lindo, ¿no? Qué rico, qué bueno, vamos a hacer. Sí, está fresco, ¿no? Sí, sí. Está fresco. Yo no sé si han abierto alguna de las ventanas. Debe ser. La recetita de hoy porque no sé si vamos a almorzar o no. Nos está faltando la última parte, Lagarto, que es utilizar en este caso la soja de nuestros amigos. Fíjate que yo acá la licué con un poco de aceite de oliva. Ahora lo que vamos a hacer, que ya lo habíamos hecho en una oportunidad, ¿eh? Sí. Le vamos a agregar curry. Le vamos a poner también un poquito de sal fina, porque hasta ahora no tiene casi nada de sabor. Le vamos a poner un poco de pimienta y también le vamos a agregar un par de dientes de ajo. Ah, eso va a quedar picaditos. No es mucho, ¿eh? Es un toquecito nada más para darle ahí un toque de sabor a ajo. Le pueden poner, si quieren, un toque de jugo de limón también. La vamos a mezclar bien con la espátula y así nos hacemos esta salsa muy sencilla, rápida y muy sabrosa con, en este caso, la soja. Esto, fíjate como queda, es como una mayonesa líquida, al licuarlo con un par de cucharaditas con aceite, queda de esta manera. Lo pueden hacer con aceite de oliva. Está buenísimo. O lo pueden hacer con aceite de girasol también, si ustedes prefieren, ¿eh? Y finalmente, para terminar nuestro plato, se lo agregamos, así ves, esta salsita fresca, deliciosa y muy sabrosa. Inclusive podés hacer un dibujo con eso, amigo. Sí, 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 por supuesto, vamos a poner un poquito más. Poner una inicial. Bien, bien, abundante esta salsa que tan deliciosa quedó, ¿eh? Así que ahí está, plato terminado. Entonces, la lasaña que hemos hecho hoy de berenjenas terminada con esta salsita que hemos hecho con soja. Ya vengo enseguidita por la receta, por los ingredientes. ¡Qué rico! Bueno. Muy apurado. Sí, muy apurado. Muy apurado. Bueno, vamos a ver el final de la receta de hoy. Muy bien. Cómo ha quedado con todo este aporte que ha hecho Hades, ¿no? Claro. Bueno, y para cerrar, obviamente, nuestra receta de hoy, yo les digo que la familia Hades, a la familia Hades, la podés disfrutar sola o combinada en cualquier momento del día. Claro. Hades con nuevos sabores y el valor nutricional de las semillas. Por supuesto. Por supuesto, lagarto. Bueno, vos usaste Hades, así que mirá qué rico que sale. Quedó delicioso, además, ¿eh? La verdad que está muy rica la receta del día de hoy, ¿eh? Esta lasaña de berenjena que hemos preparado. ¿Querés que veamos los ingredientes que has utilizado? Pero, ¿cómo no? Utilizamos 500 mililitros de Hades, hoja, un kilo de berenjena, dos zapallitos, dos cebollas, dos dientes de ajo, cuatro tomates, sal, pimienta y aceite en cantidad necesaria. En cantidad necesaria. Bueno, y así tenemos la receta, que la pueden hacer si quieren seguir a través de nuestro sitio en YouTube. Sí. Pueden seguir el paso a paso. Claro. Hacerla en casa. Exactamente. Nosotros garantizamos que si se utilizan los mismos ingredientes y se hace lo mismo que hizo Dante acá, le va a salir igual la receta. Absolutamente. Bueno, gracias Dante. Un placer. Bueno, muy bien. Hasta mañana. Bueno, la camisa de hoy también. Sí, la gente de Electrobit tiene unas camisas bárbaras. ¿Cómo se llama Electrobit? Electrobit en el corazón de Mendiolasa, ¿sí? Ahí por la ticera del talar. ¿Son a pilas las? No, no, no. Electro, digo yo. Sí, no, pero tiene una ropa muy, muy buena. Ah, muy buena. Está buena. Me encantó, me encantó. Muy linda, muy linda. Muy linda.